Te daré un descante muy bueno $1,000 Ya te había dejado en $500 esto Son $500 y $350 son $850 $800 y $50 para el bot Sí Este es para ti Para ti, como esta Este es para ti Ah, ok Indian Pants Pants Pants, ¿para ti? Sí Pants ¿Same color? ¿Same color? Este, ¿same color? ¿Elefants, si tienes? ¿Elefants? Sí, eso sí Ah, está Padre Maris Perfecto Y hasta con ese pantalón, ¿eh? No, con ese pantalón no queda No, con ese pantalón no queda Ah, no, verdad Es perfecto Muy bien ¿Y si te gusta pantalón? Pantalón es posible ¿Cómo se ve? Que padre Me gusta Muy bien ¿No se ve pegada? No No, no A ver, vuelta No, no No, no No, a ver de atrás Perfecto Está bien, Maris Me gusta Sí Perfecto ¿Tú tenes otras modelos? ¿Tú tenes más modelos? No ¿En este modelo? Me gusta Quedado Gracias Gracias $7,000 $44,000 $44,000 Ah, también está padre Sí, creo que sí está más chida Me gustan las dos También chida $600,000 $500,000 $500,000 $100,000 $1,000 ¿Cómo ves? $1,100 ¿Tienes algún otro modelo? Este modelo, señora Este es la señora Es muy bonito Y este es el blanco ¿Una? ¿Qué color? ¿Cuál color? ¿Cuál color? No sé La roja Sí, esa es más combinable con todo La otra, fue la primera que viste La otra, ¿no? Sí, es más de aquí ¿Cuánto? 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 $600,000 ¿Payas $150,000? $550,000 ¿Payas $500,000? ¿Payas $500,000 para esto? ¿Payas $500,000 para esto? ¿Payas $2,000? No sé ¿ kommer que te haya dejado $500,000? ¿Ya te había dejado en $500,000? ¿O no? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? ¿Son $500,000 y $350,000 son $850,000? 850 euros Es porque no me gusta esto No me gusta esto No me gusta No, no, muchas gracias Solo agarra la Maris Mi pantofolta La noche empieza Hay otras cosas para ti Y es muy fácil Dejame ver Este tiene el No hay presión No hay presión Uy, ya caíste Ya caí Esa está bien padre Esta me gustó Esa es la Marrera 2 por 500 euros $100 Oh, es muy bonito No se, yo ya tengo mi pantofolta No se, yo ya tengo mi pantofolta Voy para que me trajo No No se, yo ya tengo No Me gustó la de elefant Ah, esa está padre Buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte Cuánto dijo ¿Cuánto dijo? 350 No, no Esto está bien padre Porque es como con los elefantes L Elefante ELEFANT este padre pero no tiene nada de la idea es muy común no y este y este y este $700 $600 $350 $500 $500 $500 $600 $500 of mar이�일 maravill maravill son buenas Gracias. Están buenas las bolsitas. Gracias. Gracias. No, no, no. Gracias, gracias. Es que nos quiere vender más. Nos quiere vender toda la tienda. Es bueno. Gracias. Gracias. Vámonos. Marisa está comprando un saco. Le tomaron las medidas y se lo hicieron en 10 minutos. Esa es ropa de caballero. Gracias. Gracias. No. 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 No.